Contra tu cuerpo, de mundo a la noche, calido mar Agua que llena, profunda y serena, la oscuridad Blanca espuma, olas doradas, contra tu cuerpo navegar Estoy presa en tu red, en tu sed de amar Estoy presa en tu red, en tu sed de amar Contra tu cuerpo, estalla la verdad, sustancia en tu amor y vida Contra tu cuerpo, siento despertar, mi realidad volvida Contra tu cuerpo, libertad Contra tu cuerpo, estalla la verdad, sustancia en tu amor y vida Contra tu cuerpo, siento despertar, mi realidad volvida Contra tu cuerpo, libertad Contra tu cuerpo, olas de besos Sobre mi piel A la deriva, viaja el placer Y me pierdo en él Sentir tu fuerza, en la tormenta Entre tus brazos, entre tus brazos, contra tu cuerpo, hecho para amar Contra tu cuerpo, hecho para amar Contra tu cuerpo, hecho para amar Contra tu cuerpo, hecho para amar, sustancia en tu amor y vida Contra tu cuerpo, hecho para amar, sustancia en tu amor y vida Contra tu cuerpo, siento despertar, mi realidad volvida Contra tu cuerpo, libertad Contra tu cuerpo, hecho para amar, sustancia en tu amor y vida Contra tu cuerpo, hecho para amar, sustancia en tu amor y vida Contra tu cuerpo, siento despertar, mi realidad volvida Contra tu cuerpo, libertad Contra tu cuerpo, hecho para amar, sustancia en tu amor y vida Contra tu cuerpo, allá cakbar Contra tu cuerpo, haha Contra tu cuerpo, fuerte draft, mi realidad volvida Contra tu cuerpo, hecho para amar, sustancia en tu amor y la lación Contra tu cuerpo, hecho para amar, sustancia en tu amor y la gl сказала 清 lists cita en tuicencia en tu amor y la believed